Si oye una canción que hace suspirar Y habrá corredor de una sensación grande como el mar Algo entre los dos Cambia sin querer, nace una ilusión Tienes un plan de emoción, bella y bestia son Hoy igual que ayer Pero nunca más Siempre al arriesgar Puedes apretar Tu elección mirar Oh 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 Oh, 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 debes atender Díte la canción Que antes de jugar Tienes que llegar Hasta el corazón Oh, 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 oh Debes atender Dite la canción Que antes de juzgar Tienes que llegar hasta el corazón Cierto como el sol Cierto como el sol Que nos da carros No hay mayor perra La belleza está En el corazón Dame una ilusión Tiemblan de emoción Bella y bestia La belleza está ¡Gracias! ¡Gracias!